Es que mira que ya es algo que lo teníamos planteado desde hace bastante tiempo, incluso casi dándolo por hecho, eh. Pero es que no, es que no nos acostumbramos, es que, es que es verlo de repente y es que, madre mía, el traje de Nami. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, como bien habéis visto y como hoy es día de capítulo, pues la review del capítulo 921 de One Piece. Pues... un capítulo pues que ha empezado suavecito, ¿no? Así, cogiendo carrerilla poquito a poquito, mejorando, primero conociendo un poco el plan, luego de repente ya se nos presenta un personaje que conocíamos, luego de repente otro que habíamos oído hablar de él y luego ya al final, bueno, el final ya Nakamas es que no hace falta ni explicarlo, ¿no? O sea, creo que ha sido un desfase de la muerte absoluta, mortal, mortífera, letal. Sí. Y bueno Nakamas, sé que soy de alargar las intros, pero hoy no va a ser así, no va a ser más larga aún, porque hay cosillas que comentar, así que vamos al grano de arroz y vamos como siempre comentando cronológicamente en base a cómo ha ido pasando en el capítulo. Así que lo gordo, como siempre, aguantarse hasta el final. Bueno, pues las primeras páginas del capítulo básicamente han ido dedicadas a cómo Kinemon nos explicaba, explicaba a los Mugiwaras y compañía, pues un poco cuál es el plan, ¿no? O sea, cómo... qué es Onigashima, qué es el Festival del Fuego, cómo van a estar Aikaido, el Shogun y compañía y se van a pegar un fiestón de campeonato. También, dato interesante, nos comentan que es una isla dentro del propio Wano, pero aparte, está cerca, se ve desde la propia isla en la que ellos ya están, pero es otra isla, con lo que por muy cerca que esté, tienen que coger un barco, que Kinemon ya ha firmado, que ya tienen preparado, para ir a la otra isla. Con lo que veremos cómo navegan un poquito más los Mugiwaras y es muy posible que en ese pequeño trayecto, pues pase alguna cosilla con algún enemigo o cualquier cosa, la verdad. Otra cosilla que nos han comentado así efusivamente es que toda la operación se va a llevar a cabo la noche del Festival de Fuego, es decir, no durante el día, sino esa misma noche, suponemos que será el momento clave de la fiesta, pero además, el hecho de que sea de noche, no he pensado en nada, pero yo creo que va a tener algo que ver con ciertos aspectos importantes, por ejemplo, que Carrot pueda usar el Shulong, pues para... debido a la luna llena y todo esto, pero eso será bastante minoritario. Yo creo que pasarán cosas gordas. Puede ser, por ejemplo, también, pues que veamos el modo Shulong de Nekomamushi e Inuarashi esa misma noche, pero bueno, esto es una cosilla, pues, por comentar suelta. Me ha parecido increíble la destreza que ha tenido Kinemon, por cierto, para elaborar el plan, porque ahora mismo nosotros sabíamos, ¿no?, pues que Franky estaba por un lado, Robin por otro tal, y la única que teníamos entendido qué quería hacer era Robin, o bueno, más que entendido, deducir qué quería Kinemon con eso. Pero es que resulta que es la hostia lo que ha pensado Kinemon, o sea, pensadlo. Franky va a conseguir los planos de la casa de Kaido, eso quiere decir que vamos a entrar en ese castillo probablemente, y gran parte de la misión del Festival de Fuego y todo esto sea en la propia casa, mansión, castillo, lo que sea, de Kaido. Y luego, por otro lado, Robin, que está echándole ahí un par, metiéndose, bueno, estando pendiente de meter, pero que se acabará metiendo, al final Nakamas, eso lo sabemos, en casa del Shogun, ¿no? Bueno, no en casa, pero sí que va a estar cerca del Shogun de Orochi, o sea que ya estamos viendo cómo Kinemon se las ha montado muy bien. Y la verdad es que las mejores misiones respecto a enemigos se refiere, las mejores siempre son las que se operan desde dentro del propio territorio del enemigo, o sea que herirlo desde dentro, digamos, ¿no?, pues sacando información o haciendo que haya conflictos dentro, y la verdad es que yo creo que en ese sentido Kinemon, la verdad, para ser un viejo así pervertido, que es, la verdad, es que es bastante dos dedos de frente el tío. Luego, otra cosilla rápida, pues bueno, hemos visto cómo los Mugiwaras ya han ido obteniendo como sus vestimentas, Chopper, por cierto, monísimo, muy gracioso también lo de Nami, de sí, así van las ninjas, no sé qué, de repente aparece la mujer vieja esta ninja que no tiene nada que ver, la verdad es que esos momentos, la verdad es que, aunque sea un capítulo serio, importante, esos pequeños toques así cómicos, yo por lo menos los agradezco mucho porque te hacen echar una sonrisa al final. Y a partir de ahora es cuando yo creo que empieza a ponerse muy interesante la cosa y cuando ya empezamos a entrar, como suelo decir normalmente, en materia, en lo bueno, en lo gordo. Kinemon nos comenta que tenemos que recaudar, digamos, bueno, recaudar, recopilar, mejor dicho, reunir a bastantes aliados, ¿no?, aquellos que tengan como un símbolo de luna, que se transmite como rebelión, como que quieres revolucionarte, digamos, ante lo establecido, y hay que buscar a gente que en el tobillo izquierdo tenga esa luna, pero que especialmente hay que buscar a tres samuráis que cada uno de ellos cuenta con la fuerza de diez, o sea, de cien, perdón, de cien hombres. Algo que nos sorprende mucho es el nombre del tercero que voy a mencionar, que ya lo escuchamos anteriormente en el capítulo pasado. Los tres son, voy a sacar la chuleta porque no me acuerdo de los nombres, Kawamatsu, Denjiro y el que conocimos, Asura Douji. Ese tal Asura va a tener bastante repercusión y, de hecho, quiero comentar algo sobre él. Pero esperen, Nakamas, un poquito más adelante. Ahora vamos a continuar con lo que me va a hacer el capítulo y aquí se nos presenta a Shutenmaru, un ladrón que habíamos escuchado desde el principio del arco de Wano, pues el gran ladrón, no sé qué, Shutenmaru, y todos pensando, joder, el Shutenmaru este será cañero, tendrá un diseño guapísimo, no sé qué, y de repente nos llevamos una decepción, yo por lo menos me llevo una decepción, con el diseño de un tío gordo, vago, con la katana así, despatarraba así, y es como, pero qué mierda el personaje es este. Y bueno, pues este hombre está haciendo, pues, típicas cosas de ladrones, de malos, ¿no? Está robando la comida que Luffy mismo entregó a los habitantes de Wano que estaban muertos de hambre y pues como su banda de ladrones, digamos, está, pues, robando la comida y aparece el propio Shutenmaru amenazando a una abuelita y tal. Y bueno, todo esto para dar introducción de repente a un puto personaje que yo por lo menos se alucinó cuando lo he visto, y es Jack. Efectivamente, Jack, la calamidad, la hemos vuelto a ver y está enfrente de Shutenmaru, el cual parece ser que Kaido está muy interesado por él, que quiere ficharlo, digamos, quiere meterlo en su tripulación, pero Shutenmaru se niega y Jack recalca que si precisamente Kaido no le mata es por eso mismo, porque le quiere en su tripulación, pero Shutenmaru por una razón u otra le dice que no. Cabe recalcar que por lo que le cuenta Jack a Shutenmaru parece ser que ya están enterados, ya están ahí al día de que efectivamente Luffy y compañía ya están en Wano, con lo que si lo sabe Jack casi seguro lo sabe Kaido, que bueno, que ya veremos al final del capítulo cómo efectivamente sí lo sabe. Y tras esta corta discusión que han tenido Jack y Shutenmaru, es cuando la decepción que me he llevado con este hombre, con este ladrón gordo, Shutenmaru, se me ha quitado pero de un sopapo, digamos, o sea, pero en plas, o sea, si tenía todo esto de decepción, o sea, el sopapo ha hecho fum y me la ha quitado entera, porque se ha lanzado Shutenmaru a por Jack y me dices, bueno, pues por lo menos Jack lo para o no sé qué, así relativamente fácil, pues bueno, era de esperar. Pero es que no ha pasado eso, es que ha cogido y le ha metido el gran tajote al puto Jack, que no la ha derrotado, pero que le ha metido un tajote y que la ha dejado jodido. Y luego empiezan así como a chocar ahí por las armas raras estas, como las guadañas estas raras que tiene Jack, con la katana de Shutenmaru diciendo que nunca desprestigies, no tío, ¿cómo se llama la puta palabra? Que nunca subestimes a un samurái. Y es que ahí ha sido como tú, creo que me he mojado un poquito. Pero esta conversación es cortada por, bueno, por... Por Kaido, pero es que Kaido, pero no Kaido, 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 en plan Kaidounga. No, no, no ese Kaido. Kaido dragón, Kaido buh, que de repente ha aparecido un puto dragón que estaba más guapo que... Que no sé cómo ocurre, es que yo... Es más, os voy a enseñar un poco pues en los apuntes que tenía, porque cuando voy leyendo el capítulo voy apuntando las cosas que comentar en la review, ¿no? Pues mirad lo que he puesto en cuanto he visto a Kaido. O sea, y después cago en Dios, joder, hostia puta. O sea, es lo que me ha venido a la cabeza para describir a Kaido. Y nada más, Nakamas, hasta aquí ha llegado este capítulo. Espero que... Es coña, tío, ¿cómo vamos a dejarlo aquí ahora con todo el calentón, Nakamas? Con todo el calentón, ¿cómo vamos a dejarlo aquí? ¡Kaido, tío! ¡Kaido, un puto dragón! Y además un dragón guapo, con un diseño guapísimo. Porque aquí yo me temía un poco que si definitivamente Kaido era un dragón, que fuese un dragón ridículo. Ridículo en el sentido, el estilo este que suele poner Oda, en plan que a mí no me termina de desagradar, pero con personajes serios quiero que tengan un diseño bastante serio a poder ser. Y tenía miedo de que si fuese un dragón, pues fuese un dragón gordo o algo ridículo. Y para nada ha sido así. Es un dragón occidental y que impone de cojones. Por ejemplo, con Shutenmaru ha pasado lo que decía que temía que pasase con Kaido en forma de dragón. Pues un diseño así, como rancio y tal, ¿no? Pues esto ha pasado con Shutenmaru, pero que bueno, que luego nos lo ha callado en un momento. Que por cierto, de eso de las apariencias en One Piece y tal, voy a hacer, nada, una pequeña cita al final del capítulo. O sea, del vídeo. El capítulo. Vale, y ahora que ya hemos visto, pues hemos comentado un poco todo el capítulo, vamos a empezar a hablar de este. Y es que os voy a comentar la teoría que tengo desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo, o sea, probablemente de mis primeras teorías del canal. Y es que yo comenté, pues que Kaido sí que sería un dragón, pero no un humano con la zoan del dragón, sino un dragón con la zoan del humano, pues modelo, por ejemplo, prehistórico, ¿no? O sea, humano modelo prehistórico, humano modelo gigante, algo de ese estilo. Y quien realmente es un humano que tendrá la zoan del dragón, la zoan mitológica del dragón, será el Shogun, Orochi. De hecho, ahora, descubriendo el nombre, porque esto yo lo comenté, pues eso, pues hace ahora, pues yo que sé, dos años o lo que sea, lo comenté hace bastante, y ahora, conociendo el nombre Orochi, que en japonés significa serpiente gigante, pues cobra como más sentido aún, porque realmente el dragón, no vamos a decir que es una serpiente gigante como tal, pero sí que comparte esas similitudes con una serpiente, pues grande, ¿no? Eso sí, este no tendrá la zoan del dragón oriental, ya que eso es un poco labor de Kaido, ser el dragón oriental, sino que el Shogun tendrá la del dragón occidental, es decir, no el que es como si fuese como una serpiente alargada, que es Kaido, el oriental, sino el que es como ya con cuerpo más grande y así, que os pongo por aquí alguna fotillo para que lo entendáis. Y es que esto, repito, lo comenté hace bastante tiempo, y ahora que ya se ha confirmado que Kaido es un dragón y que Orochi es serpiente grande, gigante y tal, pues es como que si empiezas a darle un poco vueltos a la cabeza, locura desde luego tampoco es. Así que creo, Nakamas, que los dos principales enemigos de Wano, como vienen a ser Kaido y Orochi, son efectivamente, pues los dos dragones así que andan por ahí deambulando a lo loquillo por Wano. Y luego, como último detalle que quiero comentar, quiero remarcar que yo sinceramente creo y veo bastantes posibilidades, estoy muy convencido de que este hombre a que acabamos de conocer, Shutenmaru, es su sobrenombre. Es un nombre falso. Él realmente es Asura Douji, el personaje, uno de los tres personajes, que ha comentado Kinemon que tenemos que rescatar, bueno, rescatar, encontrar, cojones, encontrar. Y es que creo que a lo largo de este capítulo y al anterior se han dado algunas que otras evidencias que confirman esto. Y ahora me pongo pues a explicar las Nakamas. Cuando Kinemon menciona que hay que encontrar a tres samuráis, aparecen sus sombras. Y aquí veis que el del medio, pues tiene de espaldas, parece Jinbe, sinceramente, pero luego si lo comparamos con la imagen del propio Shutenmaru, para empezar ya tienen bastantes coincidencias, como podéis ver. Esto de todas formas tampoco es ahí como el gran argumento, porque realmente en Wano estamos viendo que hay tres, cuatro peinaos que se comparten bastante, ¿no? Es decir que hay como cierta moda entre tres, cuatro peinaos y este es uno de ellos. Pero bueno, como argumento vale. Del Shutenmaru desconocemos su posición, no sabemos cuál es su intención. Realmente lo único que sabemos es que no está a favor de Kaido, porque si no simplemente aceptaría unirse a él, pero estamos viendo que no es así. Con lo que si no es del bando de Kaido puede ser o bien neutral y que no se meta en movidas, cosa que dudo bastante debido a la importancia que hemos visto que tiene, o si no, la otra opción, que efectivamente sea un aliado nuestro. Teniendo en cuenta que no quiere unirse a Kaido puede ser, pues por una de las razones puede ser que porque le tenga odio, ¿no? ¿Y por qué podría tenerle odio? Pues porque como nos ha explicado Kinemon, estos tres samuráis, entre ellos a Shura Douji, el que estoy diciendo que es Shutenmaru, pues sirvió a Oden, fueron tres samuráis que estaban a las órdenes de Oden, entonces Kaido y el Shogun se cargaron a Oden de mala manera. Entonces es normal que este hombre, Shutenmaru, tenga bastante odio si realmente él acaba siendo Asura. Luego, por otro lado también, cuando está enfrentando a Jack, el propio Shutenmaru dice unas palabras que a mí la verdad es que me han flipado, y es que cita que si no murió aquel día, que hoy contra un debilucho como Jack, no va a perder, no va a morir. Y claro, bueno, para empezar me he quedado flipando porque está llamando debilucho a Jack, un tío que estaba enfrentando a los dos maestros de Zou, a Nekomamushi, a Inuarashi, en plan como cambiando, primero contra ti, luego contra ti, luego contra ti, luego contra ti, así turnándose a un tío que está jodidamente chetado, roto, OP, o sea, está fuertísimo, y el Shutenmaru tiene el par de llamarle debilucho. Pero bueno, lo que quería llegar, cuando comenta esto, lo primero que me vino a la mente es el discurso que, bueno, la historia que contó Kinemon de que Oden, antes de ser el Daimyo, pues enfrentó a ese tal Asura y le derrotó. Y claro, aquí, pues cuando Shutenmaru ha mencionado que si no murió aquel día, pues seguramente se estaría refiriendo a ese día en el que todavía era Asura, actuaba como Asura, y enfrentó y perdió contra Oden. Y luego, como último argumento, pues no me extrañaría que Asura, al ver que aparecieron Kaido, el Shogun y todo el ejército con las calamidades y aquí toda la pesca, pues según se cargaron a Oden, obviamente él no iba a enfrentar a todos, o sea, no podía hacer nada contra ellos. Entonces, al irse la familia Kousuki un poco a la mierda, a Asura no le quedó otra opción que escapar, entre comillas, no escapar, pero como intentar alejarse, pasar al anonimato y dejar de ser el legendario samurai Asuma para pasar a ser el asqueroso y ruin Shutenmaru, ladrón Shutenmaru. Con lo que, pues eso, como haciendo un pequeño resumen, me quedaría con dos detalles principales. Una, que yo creo que Kaido no es un humano con la Zoan del dragón, sino del revés, un dragón occidental, oriental, perdón, un dragón oriental, con la Zoan prehistórica del humano, modelo unga unga, cavernícola, o caníbal, no, caníbal no, cavernícola. Y luego estaría Orochi, el Shogun, que sí que tendría la Zoan del dragón occidental. Y luego la otra cosa que comentar, pues lo que acabo de decir, que Shutenmaru realmente es Asura. Estas son las dos cosas que yo principalmente, con las que principalmente me quedaría. Y ahora os voy a decir la pequeña cita, la pequeña opinión que quería comentar respecto a lo que he dicho antes de los diseños estos feos. Y es que ya lo he comentado más de una vez, pero es que no me aburriré de decirlo. Es que Oda nos hace un zasca enorme con este tipo de diseños, porque seguramente no he sido el único que cuando ha visto a Shutenmaru, he pensado, este tío es el típico aprovechado que manda a sus subordinados a atacar mientras él no hace nada y si tiene que pelear, pues es un paquete de mierda y muere. Y vive gracias a sus subordinados. Seguramente muchos hayamos pensado, o sea, nos haya dado esa impresión, ¿no? Al ver ese dibujo así tan desagradable, tan gilipollas. Y luego resulta que nos ha callado la boca a todos. Y es eso, Oda nos ha vuelto a lanzar ese mensaje que es como un poco crítica a la superficialidad al fin y al cabo, ¿no? O sea, que porque veamos un personaje paradete o gordo o feo o lo que sea, que no nos fiemos de él, porque luego mirad lo que puede pasar. Y es que no es la primera vez que pasa, o sea, tú ves a Iván Kov y dices pero qué parguela es este y luego te mete una de viajes ahí que flipas. Y así con muchísimos personajes. Y hasta aquí Nakamas, llegaría esta review. Espero que os haya gustado. Yo creo que ha sido una review intensa ahí, en plan comentar, comentar teorías, teorías, pa, 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 ahí a muerte. Espero que os haya gustado este vídeo. El capítulo estoy seguro de que os ha encantado. El diseño de Kaido, pues decidme en los comentarios que os ha parecido pero desde luego para mí, top el diseño. De los mejores dibujos así, de los mejores diseños que ha hecho Oda para mí y mira que tiene bastantes que me molan. Y nada más Nakamas, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!